Hola, estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. En esta oportunidad les damos la cordial bienvenida a nombre de la firma ProSystem, Tecnologizac y Grupo C, Asesores y Consultores. Vamos a hacerle la demostración de nuestro sistema de factura electrónica, haciendo la emisión de una boleta y una factura. Es un sistema súper amigable, súper dinámico, nada de complejidades al momento de emitir un comprobante electrónico. Y como podemos observar, aquí tenemos nuestras tarifas, dos empresas, dos firmas, siempre pensando en cada uno de nuestros amigos empresarios. Por eso es que tenemos los precios más accesibles del mercado. Ustedes pueden elegir, de acuerdo a las necesidades de su empresa, dos firmas pensando en cada uno de nuestros amigos empresarios. Tenemos los precios más accesibles del mercado. Ustedes pueden elegir el precio que se adecue de acuerdo a los requerimientos de su empresa. Entonces vamos a revisar lo que es una emisión de comprobantes electrónicos de nuestra plataforma de Factu Perú. Bien, entonces estamos dentro de la plataforma de Factu Perú. Vamos a emitir una factura para ver de qué manera se emiten estos comprobantes de manera sencilla dentro de nuestra plataforma de facturación electrónica. En esta parte, por ejemplo, nosotros podemos elegir lo que es ya sea factura o boleta de acuerdo al requerimiento en el momento. Seguidamente tenemos la parte de clientes y tenemos ya almacenado toda la información de cada uno de nuestros clientes. Simplemente podemos elegir o de lo contrario podemos crear el tema del cliente para ya emitir la factura. Bien, entonces estamos dentro de ello. En esta parte elegimos lo que es, por ejemplo, DNI, RUC, ya sea el documento que en ese momento queramos ingresar. Vamos a elegir lo que es un RUC para en esta oportunidad hacerle la demostración. Bien, entonces automáticamente lo jala desde la plataforma de su NAT o de la data de su NAT. Información relevante que, digamos, tenemos que ingresar en esta parte es, por ejemplo, el correo para el tema de la emisión del comprobante o el envío en tu caso del comprobante al correo del cliente. Bien, solamente tenemos que elegir esa información dentro de nuestra plataforma y vamos a elegir lo que es el producto para la emisión de esta factura. En esta parte, a ver, vamos a crear un producto nuevo que no está dentro de la base de datos de nuestro sistema de facturación electrónica. En efecto, vamos a ingresar, por ejemplo, asesoría contable y vamos a elegir lo que es servicio y categoría no movemos nada. La unidad de medida sería unidad de servicio y el precio, el costo, por ejemplo, vamos a ponerlo 1,500 y el precio de salida al cliente o el precio de venta serían 1,600. Bien, eso es relevante el tema del costo, lo que nos interesa es el precio de venta y simplemente damos guardar y ya tenemos, obviamente, nuestro servicio o, perdón, nuestro producto o servicio creado. Bien, en este caso vamos a simplemente dejar lo que es unidad porque no hay otro tema ahí que elegir y automáticamente aparece los 1,600 abajo y finalmente lo damos validar para poder, digamos, lo enviar a su NAT el comprobante. En efecto, ya tenemos la parte, digamos, lo del envío automáticamente nos dice que está aceptado por la parte de su NAT y podemos publicar en la página de respaldo lo que es naturalmente esta factura para que posteriormente el cliente lo pueda consultar y pueda descargar el comprobante. En efecto, vamos a imprimir de qué forma sale, por ejemplo, el comprobante impreso, en este caso la factura. Tenemos acá impreso el comprobante. Pueden observar ustedes, amigos, la emisión de factura de nuestro sistema es súper, súper sencillo, no hay nada complejo, digámoslo al respecto. En esta parte tenemos, por ejemplo, digámoslo, la página de respaldo en la cual se puede consultar todos los comprobantes que han sido, digámoslo, emitidos. Esta es una de las ventajas de nuestro sistema que, por ejemplo, la mayoría de sistemas, digamos, te ponen bastante complejidad para el tema, digámoslo, de la consulta. El cliente, pues, muere en hacer la consulta, digamos, los comprobantes. En cambio, nosotros, por ejemplo, si hacemos la consulta, aquí, por ejemplo, ingresa simplemente con su RU el cliente y va a ingresar a ver todos los comprobantes que ha sido emitido, digámoslo, o que va a descargar en este caso si no lo tuviese, o si no lo hubiese llegado, digámoslo, al correo, ¿no? Estimados amigos, como pueden observar ustedes, la emisión de comprobantes electrónicos de nuestro sistema es súper sencillo. En efecto, vamos a darle aquí a crear para poder emitir una boleta dentro de nuestro sistema de facturación electrónica. En este caso ya no es factura, simplemente vamos a elegir una boleta y vamos a elegir un cliente que está ya registrado dentro de nuestro sistema y vamos a elegir lo que es la parte del producto para poder, digámoslo, ver cómo funciona. Por ejemplo, a ver, ¿tenemos diseños? No, tenemos servicios, haber creado servicios de mantenimiento, por ejemplo, y simplemente vamos a darle lo que es la parte de validar para que el sistema pueda emitir el comprobante. Como pueden observar amigos, el proceso no es complejo, es súper dinámico desde la emisión de nuestro sistema. Bien, entonces ya tenemos el tema, damos enviar o damos procesar comprobante y le damos publicar el comprobante para que se envíe a la página de respaldo y el cliente pueda consultar, digámoslo, su comprobante emitido. Y obviamente vamos a enviarlo al correo, vamos a enviarlo al correo también. Esos serían los procesos que se tendría que hacer desde el sistema Factu Perú. Entonces el resumen diario de boletas lo hacemos por aquí y obviamente de la manera también sencilla no hay nada de complejidad al respecto. Damos crear para que el sistema pueda, digámoslo, validar dichos comprobantes. Por ejemplo, hoy estamos 24 de febrero y le damos validar. Y aquí aparece la boleta única que se ha emitido hoy día de 1500. Simplemente le damos procesar para que el sistema lo envíe a su NAT. Los envíos son automáticos, pero siempre hay que estar pendientes, digámoslo. Esto lo he hecho manual para que ustedes más o menos tengan la idea de cómo funciona, digámoslo, nuestro sistema. Pero nuestro sistema está programado para que automáticamente todas las facturas y boletas se envíen digámoslo al cerrar, digámoslo el día. Al día siguiente ya van a aparecer, por ejemplo, este es el estado enviado. El tema de los documentos van a aparecer al día siguiente. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. El sistema está programado para que ni bien se cierra el día, se envíen todos los documentos. Pero es recomendable estar pendientes del estado del comprobante. Puede ser que el comprobante ha sido rechazado por alguna razón. Entonces hay que mantenernos, digámoslo, pendiente de este tema. Eso sería todo el proceso que tendrían que hacer ustedes, amigos empresarios, para la emisión de sus comprobantes electrónicos. No esperen el último día. Tampoco no es necesario que, digámoslo, SUNAD les imponga multa por no cumplir con estos requisitos. Que a partir del 1 de marzo entra, digámoslo, un bloque de contribuyentes obligados a emitir facturas electrónicas. Los precios que tenemos no es tan caro para cada uno de ustedes. Imagínense que ustedes se mandan a imprimir, digámoslo, una boleta. ¿Cuánto les cobran la imprenta por imprimir una boleta, una unidad? Más o menos un promedio de 20 a 25 soles, digámoslo, si lo hacen por una o dos boletas. En efecto, imagínate, tienes 300 comprobantes para poder emitir al mes. Entonces, evalúen el tema de ello, amigos empresarios. Lo que pasa es que el tema de la virtualización, el tema de la digitalización por parte de SUNAD, a veces muchos empresarios dicen, no, pero sí, ¿cómo van a cobrar para el tema de emitir mi comprobante electrónico? Pero no se dan cuenta que, digámoslo, también solicitaban impresión de comprobantes de pago. Y las emprendas no les cobran nada barato el tema de la impresión, digámoslo, de un talonario, dos talonarios de facturas. Entonces, estimados amigos, háganle evaluaciones al respecto y a cumplir con la norma. De esa manera, la SUNAD no les pondrá ninguna multa al respecto. Espero, amigos, cualquier consulta, tenemos nuestros teléfonos, tenemos nuestra página de Facebook, nuestra página de Fanpage, nos pueden consultar por cualquier de los medios, digámoslo, de comunicación digital. Nosotros encantados de poder, digámoslo, atenderlos a cada uno de ustedes. Bien, estimados amigos, entonces nos despedimos, será hasta una próxima oportunidad. Saludos a cada uno de ustedes.